¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vengo con el deseado sorteo que no solo yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de traerlo al canal, sino también muchas, muchas me habéis dicho que teníais muchas ganas de este sorteito, que os parecía muy guay, ¿qué tal? Y bueno, pues yo deseando grabar este vídeo y bueno, como ya, pues lo prometido es deuda, como ya hemos superado los 3.000 suscriptores en el canal, pues yo vengo con el sorteo. Se me ocurrió que podría ser un buen sorteo el hecho de sortear un labial de MAC, que yo creo que todas, todas conocéis esta marca. Y bueno, yo os voy a enseñar uno de los que tengo, yo tengo 3, pero bueno, yo os voy a enseñar uno que lo he cogido del cajoncito para que si alguna no sabe qué marca es o lo que sea, pues que lo sepa también, porque oye, quién sabe, no tiene por qué ser, todo el mundo tiene que saber que existe esta marca, quizá hay gente que no. Y bueno, pues es esta marca de aquí, aquí está el logo, y vienen todos en su cajita, ¿vale? Aquí con su nombre y tal, yo mantengo y guardo todas las cajitas porque me hace mucha ilusión. Y bueno, pues el sorteo en sí es un labial de MAC, que pueden ser de estos que tienen así la forma de balita, o de alguno de estos que tiene MAC, que no son de colección, pero que son los que tienen el formato diferente, ¿vale? Que no es en formato bala, sino que son como cilíndricos, ¿vale? Básicamente, y no son mate como este, sino que este es brillante, ¿de acuerdo? Que tienen otro estilo, pero que, me refiero a los que están siempre en el stand, que son de este, de fijos, ¿vale? Que no son de colecciones ni nada. Entonces, bueno, pues el sorteo consiste en eso, ¿vale? En la, quien gane, elegirá un labial, que lo iré a comprar yo, que yo vivo en Cartagena, aquí no tenemos. Me iré a Murcia, que bueno, que así aprovecho y me voy un día de tiendas, y el que elija la ganadora o el ganador, pues yo lo iré a comprar y se lo mandaré, ¿de acuerdo? Es a elegir totalmente. Bueno, pues este que yo llevo hoy, que no os lo he dicho, es el Cream Cup, ¿vale? Que viene aquí, por si os interesará. Vale, yo tengo tres, el Costa Chic, el Impassionate y este. Bueno, estoy más contenta que unas pascuas, en serio, porque son labiales, de verdad. Yo era muy, muy, muy reacia a comprarme labiales de MAC, por el precio, básicamente, porque cuestan 19 euros. Y una vez que probé uno, yo la verdad es que encantada, porque me dura bastante en el labio. Yo soy mucho de estar humediciéndomelo y tal, y me dura. Se lleva súper cómodo. Es una maravilla, en serio, es que es una maravilla. Te hidrata el labio y la textura y todo. Yo no he conocido, de momento, un estilo de labial que me deje así el labio. La verdad que estoy muy contenta y muy, no sé, muy cómoda. Lo llevo muy cómodo. Sea este o el Impassionate. De la Impassionate, como sabéis, es un color súper fuerte. Igualmente se lleva cómodo. Por más que pasen las horas, no se te va dejando un color raro, sino que directamente va apagándose el color. Pero sin dejar un color extraño, como puede pasar con algunas marcas. Y bueno, yo estoy muy contenta, no os voy a engañar. Y bueno, pues el sorteo en sí es, como digo, un labial de MAC a elegir. Lo que tenéis que hacer para poder participar en este sorteo es súper, súper fácil. Y bueno, primer requisito de todos es estar, obviamente, suscritos a mi canal, a mis coloretes. Segundo requisito, seguirme por Instagram y por Facebook, ¿vale? Que yo, de todas formas, estas dos redes sociales siempre las dejo en la cajita de información. Más cosas que necesitáis saber para este sorteo. Bueno, pues como viene en el título, es un sorteo internacional. Porque sé, porque en otros sorteos, si que me lo habéis dicho, porque lo pedía yo, me decíais de dónde me veíais y tal. Y mucha gente me ve desde países en plan de Argentina, Colombia, Chile, tal. Y yo estoy súper contenta, de verdad, que me veáis desde tan lejos. Muy contenta, que por cierto, en mi viaje de novios voy a ir a Argentina. Los menores tenéis que ponerme que tenéis autorización, ¿vale? En el comentario. Y lo que sí que es muy importante y es que podéis participar las veces que queráis. En ese comentario, evidentemente, tenéis que ponerme que participáis, que queréis participar. Y ponerme cómo os puedo yo localizar o cómo podéis, la forma en la que me seguís, por Instagram y por Facebook, ¿de acuerdo? Para que yo, evidentemente, luego a la hora de ver la ganadora, pues ver si ha cumplido esos requisitos, pues tengo que tener esa información. Y básicamente eso es todo. Yo creo que es una cosa bastante sencillita, que lo quería hacer este vídeo rapidito, para que, pues nada, sepáis que hay un sorteo que es muy chulo, que me hace mucha ilusión, que es el primer sorteo así en plan grandote que tenemos en el canal. Y qué deciros, que estoy súper contenta, que muchísimas gracias, que espero que tengáis mucha suerte, que hay mucha gente que siempre me dice, no me toca, tal, no me toca. Pues a lo mejor esa gente que dice que no le toca, a lo mejor en este momento, ese o esa que hay por ahí, pues le toca y se lleva, pues este premio, que para mí, la verdad, que es un premio muy, muy grandote. Y bueno, pues como no sé cuándo voy a subir este vídeo, pues siempre os digo que os dejaré en la cajita de info cuando finaliza, ¿de acuerdo? Yo voy a dejar tres semanas a partir del día en que se suba este vídeo, tres semanas exactas, porque no sé cuándo lo voy a subir, entonces prefiero hacerlo así. Así que nada, pues un besote muy, muy grande, que os quiero mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao!